Muy buenos días amigos, les habla Javier Garcisa, aquí estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes de estos estudios, Jesús Quintero, de esta redacción de bautistas Antonio Herrero. Estamos que nos salimos, no hablamos de un tema, saltamos a otro y Sánchez sigue sin dimitir y sin dar explicaciones y a medida que vamos conociendo más detalles de su relación con Víctor de Aldama, la verdad es que esto es más preocupante, porque esto no era una trama solo para lucrarse con la venta de unas cuantas mascarillas, esto ahora empieza a tener ramificaciones de financiación ilegal del Partido Socialista, por eso digo que la situación cada vez se está poniendo un pelín más fuera, ya no es, hemos hecho negocio con estos pingados, a los que hemos usado en casa, les hemos arruinado el negocio, luego pedíamos dinero a Europa, a los fondos de recuperación europea y ya se lo vamos a dar, vamos a decir que se lo vamos a dar a ellos, pero en verdad lo vamos a repartir entre amigotes. Entonces, oye, que ha salido un medicamento por ahí, que podemos venderlo también, como ya saben ustedes, ¿no? Ah, bueno, joder, pues lo vamos a vender y con esto vamos a decir que se va a curar todo el mundo y que no va a haber, ya saben ustedes, es que hay palabras clave que es mejor no decir, porque si no nos tiran, como hay cosas que también sacamos por YouTube, pues tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, oye, y entonces, ah, pues de eso también vamos a hacer negocio y de eso también hicieron negocios y a medida que inoculaban, más enfermos y más muertos. Digo, coño, joder, pues vaya medicamento más raro y mascarilla, mucha mascarilla. Oye, que es que han llegado en mal estado, defectuosa y alguien debió pensar, el comité de expertos de Simón, el tonto Simón debió pensar, pero no seáis tontos. El tonto Simón, que para esto era bastante listo, parece que se quiere decir, pero sí es igual, si no valen para nada, si esto es únicamente tener a la sociedad atremolizada y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y esto lo mezclamos con terraplanistas y decimos que son negacionistas y así nosotros seguimos vendiendo, seguimos vendiendo mascarilla, seguimos vendiendo, no da igual, y todos están contentos. Han hecho un negocio, un hecho, un negocio muy preocupante a cargo con nuestro dinero. Es un hecho, es un negocio muy, muy feo, muy, muy feo y encima a algunos les han aplaudido. Bueno, no es que ni se han aplaudido, porque esto también ha aplaudido nací al matrimonio chauchesco, ustedes se acuerdan. Yo pensaba que los chauchescos españoles iban a ser Pablo Iglesias e Irene Montero, afinidad ideológica, aunque luego, como esta izquierda se ha vuelto woke, tampoco pegaba mucho con los chauchescos. No sabía yo cómo definir esto. Bueno, son tan woke que todo esto se le ha dado la vuelta, porque esto, de verdad, siempre lo digo, cuando tú embuteces a la chusma, claro, ahora está ahí ni bueno, oye, que esto era solo para los fachas, que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, que no os quedáis esto, que nosotros podemos seguir yendo a fiestas, nos hagamos el ciruelo o el ciruelo y el muñeco, pero nosotros somos diferentes. Esto solo aplica fachas, son fachas, y a sus hembras, nosotros las nuestras, vosotros no os quedáis eso, que esto es para engañar a la gente. Claro, cuando tú embuteces y hablas de ideología woke y tal y no sé qué, y al final se les han llevado por delante, ¿no?, a más de uno. Ahora piensan y dicen, no, es la oportunidad de Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias es, 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 tiene validez, tiene capacidad. Ahora, después de lo de Irene Montero, después de aprobar y apoyar estas leyes del solo sí y sí, después de saberse que él, junto con Juan Carlos Montero, los fundadores de Podemos, que además nunca han explicado bien ese dinero que les dio Venezuela para Fipse o Ipse o esas fundaciones con las cuales fundan Podemos, lo han explicado de verdad con el camarada Chávez, y luego con el, bueno, con el Guila Rojo, y luego con Maduro, ¿lo han explicado? No, no lo explican porque se sienten, se han sentido impunes ante un Partido Popular que estaba absolutamente noqueado. Han empezado a estar preocupados con la llegada de Vox a las instituciones. Lo de Gap 3 fue muy significativo el pasado lunes. Yo no me quedo tampoco los, estos encuestadores, y menos Gap 3, y menos que es el Michabela, que es y tal, pero es indicativo, es un aviso de que el Partido Popular está un poquito, está un poquito desorientado, pero bueno, ahí acudirá su equipo de opinión sincronizada para apoyarles, igual que el equipo de opinión sincronizada intenta tapar o desvincular la trama Coldo-Errejón, Errejón, que es el partido que hace coalición con el PSOE, que es más París, después de separarse de la secta de Podemos, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de forma, porque el macho alfa es un país potente y parece ser que se zumbaba demasiado, ¿no? Y eso generó ciertas tensiones entre el sector woke feminista y Errejón se va a hacer sector más feminista. Hay un desquiciamiento dentro de la izquierda que no es por un tema ideológico, porque un sector feminista, la Rita Maestre de turno, se van a Más País o Más Madrid o Más, otros se quedan en Podemos, bueno, la Rita Maestre ya no sé dónde está, si está en Podemos o está en Más Madrid, que fue la novia de, bueno, la canta de Rita Maestre, que fue la que se presentó en Tetas en el salario, a profanarlo, esto es de profanar iglesias, al de ahí es como en el 36 que estaba, ahora yo y que ando, ay, no me esperaba esto de Errejón, no me esperaba esto, es que son hasta patéticos para eso, el neoliberalismo ha acabado con Errejón, yo esto, pero yo les contaba que cuando uno ahonda en estas teorías woke, se te lleva por delante, porque lleva un momento que las chusmas, las hembra, se queden las gilipolleces que les han vendido, se lo cae, pero claro, empiezan a pensar por temas personales, estuve con Errejón, el cabrón me dejó 15 o 20 pavos en la mesilla y me dijo que me llevara un cepillo de dientes, pero ¿qué te pensabas? Al mar de cántaro, ¿qué te pensabas que iba a hacer contigo, que se iba a casar contigo a lo mejor? ¿Qué pensabas? ¿Que ya era tu pareja? Ya tenía, es decir, hay una confusión, y esto yo lo entro siempre con la similitud del nacionalismo catalán, ese separatismo burguerés, que son los culpables de haber embriutecido a la chusma de las CUP, por ejemplo, o incluso haber embriutecido aparte en su momento de Esquerra Republicana de Cataluña, ahora no se sabe el partido de los matacuras, entonces cuando la chusma, cuando la burguesía embriutece a la chusma, la chusma lleva un momento que te pasa por delante, yo creo que la chusma, que ahora la parte de la burguesía que está organizada pues con algunos miembros como las CUP, ¿no? Lo del sallado libre, lo de dejar el niño a la prole para que lo cuide la tribu y tal, y debe estar que se llevan las manos a la cabeza. Bueno, pues algo parecido está pasando, está pasando con esta izquierda UOC. Se agarrae un tema, como ya estaban en franca caída, vamos a sacar temas como el cambio climático, que no deja de ser un negocio y un tipo para algunos que han visto oportunidades, y no es nada de negacionismo, el clima claro que cambia, pero no porque lo digan ellos, cambia, y el efecto del hombre es mínimo, mínimo, a veces que esto hay que... es mínimo, que están subiendo las temperaturas, hay que hacer fiestas, es posible, sí, pero es mínimo el efecto del hombre, es decir, mínimo, que podemos hacer cosas, bueno, si no las llevamos haciendo, está muy bien eso de reciclar, pero han convertido un negocio en el coche eléctrico, en los gases invernadero, es que no son mentiras, empezamos a asesinar vacas, las ejecutamos, bueno, esto es algo, bueno, pues esto, la izquierda ha embutecido a la chusma y a embas, a embas que no estaban bien, muchas veces no estaban bien, y ahora cuando se dan cuenta dicen, oye, que no os queráis esto, que nuestros machos, como no son de derecha, sí pueden tener actitudes machistas, que siempre han sido ellos, y misógenas, es que tú me echaste, es que tú estás diciendo que solo sigues sí, y resulta que no te pusiste preservativo, como les contaba yo ayer, es que no sé qué, no sé cuánto, pero yo lo puedo hacer, porque yo no soy, yo no soy de derechas, yo te lo puedo hacer a ti, tú te tienes que callar, no, no, ahora no se callan, y ahora están yo creo que arrepentidos porque se les ha ido la cabeza, bueno, les cuento yo esto porque está siendo, no sé si divertido o no, la verdad es que le seguimos por no llorar, el caso es que Sánchez, estamos ya a 31 octubre, jueves, y sigue sin límite. Bueno, saben ustedes que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debería llevarnos, debería conducirnos directamente hasta las 12, con entretenimiento, con opinión, con tertulia, y por qué no, con mucho, mucho análisis. Miren, en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí en estos estudios Jesús Quintero, y a partir de las 9 de la mañana, hoy la tertulia que todos estaban esperando, bueno, cada una es magnífica, cada uno en su estilo, a mí el lunes, no lo abrigan ustedes, que con Jaime Valentos y Martín Estrillas, bueno, por eso en mi mes hicimos una buena tertulia, pero hoy, hoy tenemos al historiador Fernando Paz, a Luis Sancho de Marbollán y a Óscar Rivas, el coronel Diego Camacho lo tuvimos a ir hablando de política exterior española, bueno, o la falsa, esos monográficos que les he dicho que vamos a hacer, y estuvimos hablando sobre el Tratado de Utrecht, y sobre el Reino Unido, y sobre Gibraltar, y bueno, y va a ser, es el inicio, porque ahí comenzó la desastrosa política internacional española. Bueno, hoy con Fernando Paz, el estudiador Fernando Paz, Luis Sánchez de Marbollán, el que me siento y dije aquí, español es olvidado, y también está, mientras no está Paparelli, está haciendo una obra en libertad, y cómo no, Óscar Rivas, magnífico, Óscar Rivas, magnífico su libro, y Óscar Rivas, que es el editor y director de razón española, esa revista que fundó Gonzalo Fernández de la Mora. Y de ello vamos a hablar de, no solo los escándalos sexuales, que ahora sacuden también al PSOE, en este caso en Badajoz, lo de Rita Maestre, es que a mí no se me olvidan las cosas, pero bueno, la Rita Maestre, hablamos luego, si quieren, de cómo Rita Maestre se ha enfadado con Inmigo Lejón, con su expareja Rita Maestre, que hay que recordar quién es Rita Maestre. Mi amigo Rafael López Líguez la sentó en el banquillo, y tuvo que venir a la conferencia episcopal a decir que eran pecados de juventud. Una tía que pasó en Tetras, en el Sagrario, que lo profanó, que amenazaba a los católicos en decirle que iban a volver a quemarnos, porque en eso, reconoció implícitamente, con ese aldeís como en el 36, que a alguien habían quemado, iglesias quemaron, y muchas veces con los curas dentro. La izquierda en España, y Rita Maestre en ese momento se sentía heredera, asesinaron a cerca de 7.000 religiosos, se dice, se dice peonto, se dice peonto, tenía 200 monjas, si no me equivoco. Bueno, así diseñó Víctor de Aldama, una red que se lucró con dinero público con la complicidad del PSOE. Hemos conocido cómo la UCO revela una trama liderada por Aldama con conexiones directas al entorno de Ábalos y a la esposa de Sánchez. Por eso yo digo que el círculo se va estrechando en torno a Sánchez y en torno a su mujer. La docente investigación de la UCO ha revelado una compleja red de relaciones y contratos supuestamente manipulados en beneficio del empresario Víctor de Aldama. A través de correos electrónicos, grabaciones y testimonios, la UCO ha destapado un sistema bien estructurado que había sido meticulosamente planeado desde el 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez al poder. La cosa no estaría fácil y es que este informe destaca el rol activo de Víctor de Aldama. Saben ustedes que Víctor de Aldama estaba en prisión por el desfalco, supuesto desfalco de 183 millones de euros de IVA en una red de hidrocarburos, que casualmente los hidrocarburos hay sospechas que están relacionados también con Venezuela. De ahí a lo mejor alguna relación de Víctor de Aldama también con Venezuela y de ahí que Ábalos, el que era secretario de la organización, número del PSOE, y mano derecha de Sánchez lo llevaba a ver a Adelcy Rodríguez. Por eso digo, un Víctor de Aldama cuyo coche con los cristales blindados fue tiroteado y un Víctor de Aldama que el juez Santiago Pedraza ha mandado a prisión incondicional. Bueno, y Víctor de Aldama, quien más que ser un participante periférico, se perfila como uno de los capos de la red al servicio del gran capo, de lo que conocemos como el punto amo. En un apartado titulado Selección de Soluciones de Gestión, la UCO asegura que fue el propio Aldama quien seleccionó y contrató a soluciones de gestión. Soluciones de gestión que tienen que ver con Carlos Barabés. Esta empresa, presuntamente controlada por la familia Cueto, abasteció de mascarillas al Ministerio de Transporte durante la pandemia. Aldama había contado además con el apoyo de altos cargos del Ministerio y la conexión de Coldo García, aquel que le sacó la foto a Víctor de Aldama y a Sánchez. Coldo, que no me cansaré de decirlo, es el amigo de Santos de Dan, actual número 2 del PSOE, el secretario de organización, el que sustituyó a Ábalos y le presentó a Ábalos a su amigo Coldo García. Esto le permitió posicionarse para ganar contratos bajo el procedimiento de urgencia del gobierno en ese momento. Y uno de los puntos más reveladores del informe de la mención de la cercanía de Aldama con José Luis Ábalos es precisamente cómo llegan a entenderse, ¿no? Y parece ser, no sabemos si es Coldo. De acuerdo con la UCO, esta relación iniciada a nivel personal fue la puerta de entrada para Víctor de Aldama, algo que le permitió establecer una comunicación directa y privilegiada con el Ministerio. En un intercambio de mensajes, Rubén Aldama incluso animaba a su hermano a aprovechar su relación con Coldo en el entorno de Ábalos e insinuaba que tenía todo a su favor para hacer negocios, muchos negocios. Pero las conexiones de Aldama no se limitaban a Ábalos. La UCO sostiene que Aldama logró contactar con la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, en el 2019, en una reunión en San Petersburgo. En reunión en San Petersburgo de la que aquí le hemos hablado, a la que hubiese asistido también Huacalúa. ¿Se acuerdan ustedes? Y en San Petersburgo tenía casa el hermano de Sánchez, David Sánchez. Él tenía casa o vivió en San Petersburgo, no solo en Elbas. Es que hay mucho que investigar. Y esta reunión sugiere que Aldama buscaba no solo tener contactos de emergencia, sino construir un agente de contactos con el apoyo del entorno del presidente. La trama premeditada ya estaba en su fase incipiente antes de pandemia. ¿Cuál fue el año de la pandemia? 2020. El año antes de la pandemia fue el 2019. Se llamó COVID-19 porque se descubrió en China en 2019. Se descubrió o se deja escapar el bichito en el 2019. Pero ya en enero, en febrero de 2019, Sánchez y Aldama se habían fotografiado, lo habían fotografiado con lo en la presentación de Pepo Hernández. Pero es que después, en diciembre de 2019, unos meses después, mínimo, seguramente se volvieran a ver porque Sánchez acudió al cumpleaños de Ávalo en un local de Aldama. Bueno, los datos reveladores apuntan a una red que ya operaba desde la llegada de Sánchez al poder, no solo en pandemia. El informe sugiere que esta trama estaba pensada para aprovechar cualquier oportunidad que surgiera en el ámbito de las contrataciones públicas. Y según la UCO, el modus operandi de Aldama y sus colaboradores en el gobierno incluían una miniciosa preparación de los procesos de contratación. El informe también revela cómo los tratos entre Aldama y altos cargos del Ministerio de Transporte se manejaban de forma casi privada. Según las grabaciones, algunos altos cargos se evitaban informar a otros empleados de soluciones de gestión, limitando la comunicación directamente con Aldama. Y según la UCO, esto muestra el grado de implicación de este empresario en decisiones del MITMA. La trama le había reportado ganancias de hasta 6,6 millones de euros con contratos de adjudicaciones en circunstancias especiales. Luego hay otra foto que publicamos en el atv.news, que es la de Coldo, Sánchez en medio y Santos Cedra, que es el actual secretario de la organización, que este está muy callado. Además, el informe de la UCO, Santos Cedra, que es diputado en el Grupo Socialista y número 2 del partido. Además, el informe de la UCO menciona que parte de esta estructura sigue operando bajo la dirección de figuras del PSOE en cargos estratégicos. Es decir, según la UCO, según se desprende de ese informe, estaría operando parte de la trama en figuras de la dirección dentro del PSOE. Esto hace pensar en un entramado con capacidad para perdurar en el tiempo con independencia de la coyuntura sanitaria. No ahora, sino que después de la coyuntura sanitaria, ustedes me entienden, la trama siguió operando. Este caso supone un desafío para el Ejecutivo. Con cada nuevo dato, el escándalo parece apuntar más alto en la estructura de poder. Por eso digo que a la hora, a esta hora, no ha dimitido Pedro Sánchez. Y eso es lo preocupante. Lo preocupante es que Sánchez no ha dimitido. Bueno, Fernando Paz, Luis Sánchez de Mobleyán, Oscar Rivas, no solo de esto, del rejonazo de Inigo Rejón. También hablaremos porque Inigo Rejón se me dice que haremos de él después del daño que ha hecho en política. Sobre todo ha hecho mucho daño, él y su normalización, de que no había denuncias falsas. Claro, es que él ha hecho mucho daño. A varios conocidos y otros íntimos amigos míos les han jodido la vida. Sí, como lo oyen. Las denuncias falsas te joden la vida. Que te lleven detenido delante de tus vecinos, delante de tus hijos, y que luego le ha sido mentira. Y que esta gente, encima saque pecho. Que conozco a más de uno, más de dos, más de tres, y más de cinco o seis personas, y en todos los casos que yo conozco, han sido denuncias falsas. Denuncias falsas. Que han arruinado. Bueno, de esto sabe mucho, insisto, mi amigo Jesús Muñoz, malos tratos falsos. Hablaremos de economía con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com de reportes con el bono de Esteban Pacios y con el genuino Tate Barceló y toda la relación de esta casa. Rafa, Gonzalo, toda la relación de esta casa. Al servicio de edatv.news y al servicio de la verdad. De la información y, como no, siempre se lo digo, del entretenimiento. Y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que a los mandos de la nave, en la dirección técnica, ¿quién está en la dirección técnica, a los mandos de la nave? Pues ya lo saben, la inimitable Cecilia Jara, todo su equipo técnico, David López, Eduardo Vital Jr. hacen posible que esto llegue a sus terminales. Y hay otras personas que también hace posible que esto llegue a sus terminales. Hago mención a nuestra directora de producción, Mercedes de Verac. Mercedes de Verac, otra de las grandes que hace posible que todo esto salga adelante, que todo esto llegue a sus terminales. y Mercedes no está sola, está Carmen Domínguez, que se está acoplando. Y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. A Javier Negri también lo tenemos por aquí. Ay, madre mía. Y yo luego me tengo que ir de viaje pitando. Llevo siempre para arriba, para abajo, sin parar. Bueno, otra de las personas que hacen posible que todo esto salga adelante. ¿Qué va a pasar a partir de las diez y media aquí en Informa Radio? Hoy es jueves 31. Ay, mañana el día 1, el día de los difuntos. Mañana no se lo pueden perder porque mañana tenemos un especial de esos que hace Cristina Sol de 7 a 9. Tenemos programas de historia, de difusiones. No se lo pierdan. De 9 a 11, Cristina Sol, la singularísima Cristina Sol, que hace unos programazos, unos especiales. Bueno, pues hoy de nuevo Cristina Sol hablando en este día especial de los difuntos. Eso será mañana. No se lo pueden perder. Mañana festivo nacional. Algunos trabajamos. Bueno, a partir de las diez y media hoy, perspectiva sindicalista de nuestro amigo Jorge Garrido y a partir de las once, historia de una época. Historia de una época, en esta ocasión soy yo el protagonista, está mal que lo diga yo, y me entrevista Elena Yanez, una grandísima persona catalana. Vino aquí a Madrid, a nuestros estudios, me hizo una entrevista magnífica y está también en su canal, en el canal de Elena Yanez, y está en historia de una época, también en nuestro canal de YouTube, en e-box y todas estas cosas. Miren ustedes, ay, madre mía, las palabras de Rita Maestre tras el escándalo sexual de su espareja, Inigo Errejón. El escándalo por la denuncia de agresión sexual contra Errejón sacude a Sumar y a Más Madrid. Más Madrid, que da la fundación fundada por Errejón. Bueno, Errejón funda Más País y al final esto se mete en la secta de Sumar y esto está ya, están descabezados, pero si uno se da cuenta de Sumar, que era la coalición donde estaba también Mónica Oltea, donde estaba la cochinota Ada Colau, ay, la cochinota Ada Colau, que si no, antes de que se me olvide, ha dejado también la política. Por cierto, Vox intentó poner una medalla por parte del Ayuntamiento de Barcelona a través de Gonzalo de Oro a Iniesta y el PSOE se opuso en el Ayuntamiento Socialista con la cochinota Ada Colau, que ya no está, no, no quiso ponerse la Iniesta y ¿saben a quién se le han dado? A la cochinota Ada Colau. Aquí sí, bueno, pues la cochinota Ada Colau con su secta, más país y más Madrid, que es lo más importante que tenía en Madrid, junto con Mónica Oltea, todo, bueno, llegó hasta un partido pero musulmán que nació del PSOE, ya sabes, iba a decir el del crimen, no, este que luego ha sido acusado el presidente de falsificar votos en Ceuta o en Melilla, ya hemos contado aquí, vaya banda con los que se han juntado los de Sumay. Bueno, claro, Sumay ahora mismo no tiene líder, que es una coalición de partidos donde está Mónica Oltea también, ya sabes, es lo de Compromís, los separatistas de Compromís, vaya mejunje abandonar a Napoli pues al macho alfa y se fueron todos a sumar y ahora están en tierra de nadie, ahí la izquierda hubo que en España y el PSOE y yo, mi amigo Martín dice que no, pero es que yo creo que en política una más una no son dos, muchas veces uno más uno son cuatro, de hecho, les recuerdo como después de 40, casi 37 años, 36 años de socialismo en Andalucía y gracias a la suma de tres partidos se echó a los socialistas, ahí Vox pecó de ser demasiado inocente o ingenuo y se la jugaron tanto PSOE como Ciudadanos, bueno, el que te la juega la para, Ciudadanos ya no existe. Bueno, ahora que ha hablado fuera de la política, Mónica Oltra con problemas judiciales por proteger a su marido que metía mano a una niña de 14 años, mano en la entrepierna y por eso ha sido condenado a cinco años, ahora el rejón que era el fundador de más país, el partido más importante y luego dentro de la coalición hay otra coalición que ha traicionado a todos, que eran los del Partido Comunista que están en Izquierda hundida, Izquierda hundida que son los únicos supervivientes, eran los más ideólogos, dejaron Podemos para una vez que Podemos les pagó sus deudas electorales pues se fueron a sumar y ahora pues seguramente no saben qué hacer porque es que sumar ya Yolanda Díaz sobre el papel tampoco la nueva lideresa porque dimitió a pesar de que en la cara visible pero es que ahora su portavoz, el portavoz de Sumar que es el fundador de Más País y Más Madrid también ha dejado la política y para aquellos que no lo saben Rita Maeste que fue la que la que entró en la capilla en la Complutense en Tetras era la pareja de Inigo Errejón y esta es la moderada porque esta yo creo que también se ha ido de Podemos y estaría en Sumar se había ido con el que era su novio el centro de la polémica sigue estando Inigo Errejón aunque nosotros no nos olvidamos de ninguno que ha dimitido como portavoz parlamentario de Sumar que hace una denuncia de agresión sexual y la situación sin embargo ha dejado entrever una aparente contradicción entre los ideales feministas que abanderan y la realidad de los hechos Rita Maeste que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid el director de la intensidad que es la concejal en el Ayuntamiento de Madrid varias repasos varias repasos que le dio en su momento ¿se acuerdan ustedes? le dio en su momento Javier el ayuntamiento bueno hemos hablado el pasado martes también de este asunto Rita Maeste concejal de Madrid y expareja de agresión de Errejón se ha pronunciado en medio de la polémica ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de agresión o acción violenta no, si la acción violenta la cometiste tú en la universidad en la iglesia en la capilla afirmó el pasado domingo en redes sociales en un intento por alejarse de cualquier posible vinculación con el caso Maeste quien ha defendido en múltiples ocasiones su compromiso con los valores feministas señala que se siente engañada además califica a Errejón de misógino misógino perdón misógino misógino y manipulador ay ahora salen las novias bueno una carta que no tiene desperdicio en redes sociales ay madre mía esto mal le salva a mí la sorpresa para muchos es la postura de Maeste quien ha trabajado junto a Errejón en diferentes proyectos y partidos políticos ambos tomar un camino de similares en sus respectivas trayectorias profesionales al apartarse de Podemos y encabezar unas nuevas formaciones y a todo esto creemos que para la oposición y parte de la opinión pública sus recientes declaraciones sugieren una posición autoesculpatoria a pesar de su estrecha relación con el dirigente de Sumar la verdad la verdad que todo esto ha hecho un tsunami político y feminista en Maes Madrid y en Sumar al descubrir algunos que todo esto es una farsa de la izquierda que nunca han pensado en las mujeres que son solo objetos esto estaba pensado para la derecha ellos tenían bula papal y podían hacer lo que quisieran la jugada les ha puesto en un espejo no es solo Maeste quien ha intentado limpiar su imagen en los últimos días otras figuras de Maes Madrid y Sumar han emitido comunicados en los que rechazan tener responsabilidad alguna de los supuestos encubrimientos todo ello a pesar de que la denuncia contra Rejón había sido ya publicada desde hace año y medio ¿se acuerdan ustedes por qué nos atacaron? es que tienen que tener mucho cuidado nosotros fuimos los primeros en decir que en decir y sin meternos en la alcoba de nadie que Rejón una joven nos había dicho que había mantenido relaciones con Rejón y nosotros lo publicamos aquí y nos dieron para el pelo todos y todos lo taparon que ven aquí zorra hace esto tal no sé qué y yo digo bueno si es dentro de la alcoba pero claro como ellos se meten en el comportamiento de todos nosotros pues la cosa no era la adecuada en ese momento una joven denunció haber sido víctima de tocamientos inapropiados durante un concierto en Castellón el escándalo ha salpicado a diversas figuras poniendo de relieve una incongruencia entre el discurso feminista que promueven y la falta de acciones contundentes por lo que lo sabían Loreto Arenillas el diputado de Más Madrid es otro nombre que ha resonado en la tormenta Arenillas presentó su dimisión el pasado viernes revelando que ya había puesto en conocimiento la cúpula de Más Madrid los comportamientos inapropiados de Rejón sin embargo parece ser que en un primer momento durante años o meses había estado tapando a Inigo Rejón la situación según ella fue ignorada y a pesar de las denuncias Rejón fue incluido en las listas de sumar para las elecciones generales del mes siguiente Arenillas asegura haber sido utilizada como un chivo expiratorio para proteger a figuras de alto perfil en el partido Mónica García y por extensión Yolanda Díaz que son ahora las que eran más visibles Yolanda Díaz y Mónica García ambas ministras es que con estas patas y ambas hay fotos por ahí y no era un fan de Rejón al contrario estas dos eran las fans de Rejón no de Rejón de ellas Yo creo que ustedes me entienden El caso ha generado una gran controversia poniendo en entredicho la credibilidad del discurso feminista de Más Madrid de Sumar y también del Partido Socialista después de lo que estamos que no han dado sus explicaciones sobre un diputado de Badajoz También una denuncia que yo ayer les hablé aquí Las declaraciones de Maestre y Arenillas han enanido línea al fuego ya que revelan que una aparente incongruencia a ojos de la oposición y de parte de la ciudadanía la situación deja de ser un reflejo de la doble moral de la izquierda la que siempre han tenido y según algunos caracteriza las transformaciones de la izquierda para quienes el feminismo parece ser una herramienta política más que un compromiso auténtico siempre lo ha sido el voto a la mujer no lo trae la izquierda lo trajo la derecha porque Clara Campomón no era de izquierda vamos a ver si lo vamos aclarando era del partido radical por cierto cuando usted en la guerra no caiga líos y se larga a Suiza ni se va a la Unión Soviética ni se va a luchar contra el feminismo a favor del feminismo y tal ni contra el fascismo se queda en Suiza por cierto huyendo como hizo García Lueca del Madrid del Frente Popular porque te asesinaban por poco las polémicas no solo afectan a dirigentes actuales sino que también deja de haber un problema estructural dentro de las formaciones de izquierda que surgieron de la mano de Podemos que surgieron de la mano de Podemos Maestre quien ahora lidera la oposición del Ayuntamiento de Madrid frente a José Luis Martínez Almeida se enfrenta a una difícil situación tras abandonar Podemos se unió a Más Madrid junto con el Rajón vamos a los fundadores hoy intenta limpiar su imagen y desligarse de su expareja en medio de esta tormenta de acusaciones este caso marca un punto de inflexión en la política de Más Madrid y sumar al poner en tela de juicio sus creaciones feministas mientras Maestre Adenillas y otros implicados intentan aclarar sus posiciones el futuro de estos partidos queda más que nada en el aire y que nadie vaya a confiar en partidos como Podemos fundados por un macho alfa porque las excesiones que ha tenido Podemos son porque en el fondo esto ha sido una organización de mataos mataos entre comillas bien financiados con ustedes saben Venezuela jaja fundaciones Zapateo le dio mucho aire de hecho Zapateo y Iglesia se conocen por mediación de José Bono que fue abogado del papá de Pablo cuando este estaba en la organización terrorista FRAP todo esto hay que recordarlo luego hay que ver los negocios si se hizo negocio también con la venta de armas Raúl Morodo a Venezuela el mismo Raúl Morodo que estaba en el PSP de Tierno Galván y del propio del propio el cacique de la mancha bueno es que todo todo esto todo esto estas ramificaciones vamos a ver donde acaban porque esto no es solo la utilización de la mujer para política de GOP es el negocio que han hecho esto han hecho negocios se invito o sea mejor el que decía que hay que colocarse en organismos públicos para cuando vengan maldadas efectivamente se ha hecho caso y todo esto ha sido un negocio inmenso seis años de negocio bueno y antes con Zapateo no les voy a contar y luego la inacción de Mariano Rajoy hace falta una catarsis en España y hace falta que venga pronto en fin amigos les habla Javier García Isaac aquí en la boca del lobo en un programa no acto ni para natilleros ni bizcochables ni albibarados en un programa que como siempre les digo es acto para todas las edades que no para todos los públicos en un programa que comienza justamente en este momento no para todos los públicos no para todos los públicos no para todos los públicos Gracias por ver el video